Un hombre murió tras ingerir una sustancia líquida por motivos pasionales en un hecho ocurrido en el municipio El Factor de Nagua. Michael Rojas García, de 26 años, quien residía en el paraje El Higuero Arriba, falleció a causa de envenenamiento según diagnóstico médico. De acuerdo a declaraciones de Francisco Rojas García, hermano de Loyosizo, el hecho se produjo por motivos pasionales. Manifestó que cuando este hablaba con su pareja sentimental, la nombrada Jennifer Hernández, el mismo le decía que si no venía se iba a quitar la vida. Rojas García tenía una hija de 3 años con la mujer mencionada, la cual se encontraba con él en el momento que este ingirió la sustancia. En el lugar del hecho se encontró una sustancia líquida en una botella de agua, en el interior de su residencia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.